Hacer un nuevo video Como veran aquí tenemos el molde Para las columnas alamónicas Ya tenemos nuestro Nuestros estribos Tenemos un castillo armado de De 10-10 Para contestar a todas las preguntas Que me han hecho Que si meto plomo Que si no se va de lado Les voy a mostrar como se Se comienza una columna alamónica Ahorita como tenemos Nuestros Nuestros estribos armados Nuestra columna El molde Lo voy a introducir por arriba Pero lo voy a poner Hacia abajo Con las escuadras hacia arriba Como verán ya pusimos el molde Ahora con el molde Niveleta Vamos a nivelar Nuestros cuatro lados Si nos falta Vamos a Alcalzar Para que nos de la altura Aquí buscamos la forma De darle la altura A nuestro nivel A nuestro nivel Ya cuando tenemos Nuestro molde Bien anivelado Empezamos a A pegar Nuestro ladrillo rojo Como les había dicho Nuestro molde Tiene la altura De lo que es el tabinco De lo que es el ladrillo rojo Y lo que viene siendo La La revoltura Vamos a poner Nuestro ladrillo Y lo vamos a hacer llegar Al ras Al ras de molde De lo que es el ladrillo rojo Y lo que es el ladrillo rojo Y lo que es el ladrillo rojo ¡Gracias! 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 Aquí donde nos tardamos más es en poner nuestra base, en poner la primera hilada. Así como verán, ya tenemos nuestra base, nuestra primera hilada. Vamos a sacar el molde y lo vamos a llevar hasta arriba. Lo vamos a sacar y le vamos a dar la vuelta con las escuadras hacia abajo. Aquí como verán, ya tenemos las escuadras hacia abajo y estas escuadras nos van a agarrar la esquina del tabique. Ya tenemos nuestro molde puesto. Ahora, como vamos, ya vamos de aquí para arriba. Vamos a checar nuestros niveles. Que nuestro nivel esté bien. Si nuestro nivel no nos da, vamos a alcanzar a donde se nos haya bajado. ¡Gracias! 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 Ya que enchicamos nuestro nivel, entonces ya proseguimos a seguir pegando el tabique. ¡Gracias! 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 Como les dije, el molde es la altura del tabique con mezcla. Si se dan cuenta, aquí lo tenemos a ras. ¡Gracias! ¡Gracias! y esta es nuestra secuencia que vamos a seguir aquí nosotros ya pusimos la segunda hilada que vamos a hacer vamos a sacar el molde y nomás le vamos a agarrar un leve giro ya nos agarró, ya lo bajamos a nuestro que agarre el tabique y nos vamos nuevamente seguimos pegando nuestros tabiques ok 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 como verán aquí nomás el molde se va sacando ya cuando nos tengamos un poco de acceso a la revolutura le damos una limpiada y lo volvemos a colocar y lo volvemos a colocar ok 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 ¡Gracias! 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 No llevamos plomo, pero lo único que hacemos es ir checando nuestros niveles. Que nuestro nivel siempre vaya, aquí se dan cuenta, no se vaya para un lado ni para otro. Si se dan cuenta nuestros niveles en las esquinas. Si nosotros elevamos nuestra base, nuestros niveles no se van a mover. Pero por precaución, checamos nuestros niveles cada, pues cada que podamos. Puede ser cada cinco hiladas, cada seis hiladas. Y así tu columna no vas a tener problemas de que se te vaya para los lados. Como verán el proceso o la hechura de una columna salomónica no es muy difícil, como ya les dije. Con este molde, es muy rápido de hacerla. Y te ahorras mucho tiempo. Vamos a cortar el video. Y ahorita cuando ya vamos a empezar a darle vista. Regresamos con ustedes. Ustedes ya vieron como comenzamos. Es el proceso al seguir, sacar nuestro molde y irlo poniendo, darle a la esquina. Y así nos vamos hasta la altura que queramos. Como les digo nada más. Hay que ir checando con nuestra niveleta. Nuestro nivel. Que nuestro nivel siempre, nunca se vaya para un lado ni para otro. Si nuestro nivel, en los lados, lo tenemos bien. No va a tener, no va a tener porque irse para un lado. Si nosotros vemos que nuestro nivel se está yendo. Nomás vamos a calzar. Vamos a calzar con un pedacito de mezcla o algo. A que nuestro nivel esté bien. Cuando nuestro nivel esté bien, volvemos a empezar a pegar nuestro ladrillo. Ya les mostramos como la empezamos. Ahorita, en un momento, ya les vamos a mostrar como le damos la vista. Aquí vean como vamos a calzar el momento. Pues si se den cuenta que con el molde, es bien rápido hacer una columna salomónica. Se puede salvar más si lo están nivelando que lo normal. Bueno, que ya han terminado. Por eso les decía, con el molde, pues no se preocupen. Lo más el chiste es ir checando nuestros niveles. Como les había dicho, que nuestro nivel vaya bien. Y no se te va ni para un lado ni para otro. ¿y de eso? ¿verdad? Súper un árbol molboff. Derek, bestias de mercadas de comer. Leíta ¿verdad a a,... ¿verdad mucho? Tmail clefón. Vamos a la de lo que tenemos. Bien�bota. Entonces lo vamos a hacer. Voy a coc barلى. ホント. ambio. Lo dueño. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, aquí como verán ya terminamos la columna salomónica esta como le vamos a meterlos arriba la tuvimos que hacer un poco más más alta que las otras ahorita se las muestro las tuvimos que hacer un poco más altas que esta ahí si ven y la que hicimos hoy o que empezamos hoy es esta ahí les mando o como se inicia como se ocupa el molde de una o de otra forma y como se va nivelando para que nos quede derecho aquí se dan cuenta ya tenemos una ya terminada que es esta 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 que está atrás y aquí la pueden ver como casi está ahí se ve que está plomo con aquella bueno espero que les haya gustado el video y nos vemos para la próxima y y y